Música Música ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Música Amigos de Telemundo 42, en este momento les estamos mostrando imágenes de la llegada del barco Juan Sebastián de Elcano al puerto de Nueva Orleans. Este barco escuela estará abierto al público para que mañana y martes puedan venir a verlo aquí en el terminal de Julia Street. En este momento las autoridades del barco, el cuerpo marino, están realizando el protocolo de la ceremonia, los saludos oficiales con la embajadora de España que también se encuentra en este momento aquí en el puerto de Julia Street en Nueva Orleans. Estas son imágenes de lo que está ocurriendo aquí en este momento para que ustedes puedan ver un poco. Pero recuerden que estará abierto al público el día de mañana, lunes y también el martes, completamente gratuito para que las personas que tengan interés en conocer más de la conexión de España y Nueva Orleans puedan venir a visitar este barco Juan Sebastián de Elcano. Soy el capitán de Navío Luis Carreras Presas de Ocampo, comandante del Juan Sebastián de Elcano. Quiero transmitirles a todos ustedes y a la ciudad de Nueva Orleans el honor y el privilegio que supone para el Juan Sebastián de Elcano visitar esta ciudad. Hacía 20 años, desde el año 2004, que no la visitábamos y ya estábamos echando de menos volver a venir. Las extraordinarias relaciones que tenemos con los Estados Unidos y con la US Navy, la Armada Española, hacen que este puerto sea una visita de referencia para nosotros. Además, las relaciones de la ciudad con la histórica presencia española hacen que para nosotros tenga especial emotividad, ilusión y nos haga todavía más emocionante la visita. Nada más que transmitirles la ilusión que tenemos por la misma y además anunciarles que, como ya saben, el barco estará abierto a las visitas al público para que cualquier ciudadano de Nueva Orleans pueda venir a visitarnos y a conocer el barco. El barco está haciendo su 96 crucero de instrucción en los 97 años de vida que tiene. Estamos cercanos a cumplir 100 años de servicio continuado en la mar, navegando seis meses cada año. La primera misión del barco es contribuir a la formación de los guardiamarinas, que serán los futuros oficiales de la Armada. Y la segunda misión es apoyar a la acción exterior del Estado, poniéndonos a disposición de la embajadora para llevar aquí a cabo diferentes actos y relaciones con autoridades e instituciones de la ciudad. Estamos muy agradecidos de poder visitarles y es un honor. Tenemos el mítico timón que ustedes habrán visto en las películas, ¿no? Parece mentira porque, aunque les parezca que es pieza de museo, porque es antiguo realmente con lo que navegamos. Se usa, ¿verdad? Sí, sí, aquí es desde donde navegamos. Lo que ustedes ven es lo que decimos para manejar el barco. Básicamente tenemos aquí la mesa de cartas, como ya les digo en las películas, la famosa imagen del marino con el compás dibujando. Pues aquí es donde tenemos nuestra mesa de cartas, desde ahí es donde se maneja el barco. Al fondo pueden ver la palanca de máquinas, ¿verdad? También muy cinematográfica para dar avante y atrás. Y al fondo, en la última mesita, tendríamos los equipos de navegación, como es el radar, por ejemplo. ¿Cuántos fueron las travesías? ¿Cuántos días exactos? ¿Desde dónde? Desde Cádiz. Desde Cádiz, aquí. Es que no venimos directamente. Ok, ah, vaya. Salimos el 13 de enero y hemos parado en las Islas Canarias, en Fortaleza, Brasil, Santo Domingo, Manzanillo, México, San Diego, Panamá y por fin Nueva Orleans. Y aquí estamos. ¿El trayecto más largo hasta Santo Domingo? El trayecto más largo, bueno, han estado ahí, hay. Son trayectos, los más largos son de 20, 21 días. Y, bueno, por ejemplo, Santo Domingo, Manzanillo o quizá las Islas Canarias, Brasil, son los más largos. También nos queda el de vuelta. El de vuelta no se está esperando y también será de 20, 21 días para cruzar Atlántico de vuelta. La misión del barco es navegar todo lo que se pueda a vela, todo lo que se pueda a vela. Siempre que podamos navegar a vela, navegaremos a vela. El tema es que el barco tiene que estar tal día a tal hora, por ejemplo, en Nueva Orleans. De modo que si el viento no nos acompaña, pues en esa ocasión tendremos que poner el motor. Pero maximizamos el tiempo a vela, es nuestro objetivo, para que los alumnos que están a bordo puedan adiestrarse en el conocimiento de la navegación a vela como se hacía antiguamente. Cuando desplegamos las velas, nuestros marineros, nuestros compañeros, suben por estas escalas que ven ustedes en ambas bandas, ¿verdad? Así, ciertamente inclinadas, hasta arriba del todo, hasta arriba del todo, donde ustedes ven. Y esto navegando no es fácil, porque el barco se mueve, arriba hay más viento, y ahí sube nuestra gente para desplegar las velas. ¿Quién es el cocinero? ¿Cocinan varias personas o cómo...? Tenemos un equipo de cocineros, un equipo de cocineros que se encargan de cuidarnos y de que estemos contentos, animados y enérgicos. ¿Eso de cuidarse es bajito de sal, entonces? Sí, por supuesto, todo healthy y cero calorías. Para mantener la línea. ¿Podéis tomar café en la mañana? Debemos tomar café. ¿Deben tomar café? Hay que trabajar también por la noche, sin café. El barco tiene más complicado navegar. El café es fundamental para un barco. Es casi la energía principal. Es la energía de la gente por la noche. Al cuerpo marino del buque y barco Juan Sebastián del Cano. Impresionante las imágenes. Dentro y abajo. La bandera de España. Retirada del abogado y el tribunal de guardia para Marlóa. Continúa la página del encuentro. Aquí, Juan Sebastián del Cano, el buque escuela de la Armada Española. Vamos a subir aquí a ver lo que es la proa del barco. Increíble esta experiencia. Una experiencia única. Desde la proa del barco de Sebastián del Cano, con la vista del puente Mississippi, del puente sobre el río Mississippi, en la ciudad de Nueva Orleans. Estamos aquí, en una visita histórica del barco. Después de 20 años de no haber atracado aquí en la ciudad de Nueva Orleans, ya lo oyeron del capitán. Y estamos felices de que Pasa TV ha tenido la oportunidad de cubrir este acontecimiento. Acontecimiento, repito, histórico. Desde Sebastián del Cano, el buque escuela de la Armada Española, estamos aquí cubriendo con Pasa TV. Pasa TV. Bueno amigos, queríamos mostrarles un poco de estas imágenes, para que tengan una idea y que sepan que ya llegó el buque Juan Sebastián del Cano, aquí al puerto de Julia Street, en Nueva Orleans. Gracias. Gracias.